Queridos hermanos, es una suerte estar en este campo de los pastores y recibir el anuncio el anuncio deseado por todas las naciones, por todos los tiempos y la primera reflexión que tenemos que hacer es ¿quiénes fueron los que recibieron ese anuncio? y para poder descubrirlos pues nos tenemos que salir del centro de Belén porque allí estaban demasiado ocupados estaban en sus cosas, estaban en sus negocios, pues como hoy en día también, como lo estamos nosotros no había sitio en la posada, no había sitio para Dios, es curioso ¿no? ese no hay sitio para Dios y tuvo que buscar algunos que tuviesen sitio a ver ¿quién tiene sitio para Dios? y llegamos aquí y descubrimos unos pastores que tienen sitio para Dios porque ligando lo que hemos escuchado en el monte de las bienaventurazas son pobres de espíritu y están despojados y desapegados de lo que hay que estar para poder tener hambre y sed de Dios fijaros la mayor de las desgracias que le puede ocurrir al hombre de hoy es perder el hambre y la sed de Dios esa es la mayor de las desgracias porque entonces el hombre pierde ese instinto de búsqueda de Dios para el cual ha sido creado y eso les pasó a los de Belén nos pasa a nosotros en Europa ¿qué le ha ocurrido a Europa, queridos hermanos? pues a Europa le ha ocurrido que después de la segunda guerra mundial como vimos el rostro del mal de una manera tan fuerte después de las guerras pues hubo un resurgimiento espiritual muy fuerte Europa tuvo un florecimiento espiritual muy grande en aquellos años y florecieron vocaciones sacerdotales, religiosas, de todo tipo y las misiones en África y en América se nutrieron de aquel florecimiento espiritual de Europa en los años de la posguerra pero, pero el tentador a veces se disfraza no de soldados romanos persiguiéndonos y lanzándonos a los leones sino a veces el tentador se disfraza pues de consumismo de vida fácil, de vida cómoda, de materialismo y nos ha ido poco a poco robando el alma cristiana hasta el punto de que no tengamos sitio para Dios no tener sitio para Dios es perder el hambre y la sed de Dios que es lo peor que le puede pasar a alguien, a un ser humano que está hecho de imagen y semejanza de Dios y pierde ese instinto ese instinto espiritual es como si a un perrito de caza a ese perro de caza que ha sido entrenado para para perseguir pues la perdiz o la paloma o lo que fuere pues le cogemos y le malcriamos dándole de comer abundantemente todos los días en un plato y no le sacamos al monte no le llevamos de caza y llega un momento en que ese perrito pues es que ya cuando ve pasar la becada o la perdiz ya ni se le ponen las orejas ya tiesas ¿sabes? pues que sencillamente está pensando en el plato que le espera en casa algo así nos ha pasado a nosotros que hemos perdido el hambre y la sed de Dios y aquí recibimos un mensaje y es que es necesario ser pobres de espíritu para poder tener hambre y sed de Dios es que igual nos sobran demasiadas cosas para poder tener hambre y sed de Él es que si tenemos en el corazón lleno de falsos deseos es muy difícil desear a Dios es como una esponja que necesita ser estrujada exprimida del agua sucia para poder tener capacidad de absorber el agua limpia aquí en esta en estas cuevas de Belén en este lugar de los pastores recibimos una llamada a ser pobres de espíritu para poder acoger las llamadas de Dios nos sobran demasiados demasiadas cosas y nos falta la esencial ocurrió entonces hace dos mil años que el Señor no fue recibido por los suyos vino a los suyos y los suyos no le recibieron ojo que cantamos villancicos y hacemos una fiesta pero ojo ahí hay un drama nosotros hemos hecho una fiesta y bueno y el Señor yo creo que gozará cuando nos ve cantar pero aquí hay un drama vino a los suyos y los suyos no le recibieron y entonces el Señor ha buscado corazones corazones selectos no a los ojos de este mundo desde luego selectos corazones selectos que sí que esperasen el don de Dios y la pregunta es ¿estoy yo entre ellos? ¿estoy yo entre los que continúan, mantienen en medio del desierto del materialismo de la vida continúo manteniendo el hambre y la sed de Dios? como busca la cierva corrientes de agua viva así mi alma te busca a ti Dios mío tienes sed de Dios del Dios vivo ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? estos pastores estaban realizando este salmo tenían hambre y sed del Dios vivo y en segundo lugar queridos hermanos aquí hay otro misterio que es el de la figura del pastor y el de la figura de Jesús el Cordero Inocente dos figuras que están misteriosamente ligadas en una de las primeras homilías que pronunció Benedicto XVI al iniciar su pontificado él hizo una referencia a este misterio el misterio de que el buen pastor se haya hecho oveja humilde para poder ser pastor primero quiso ser oveja humilde y a nosotros que estamos llamados a ser ovejas humildes del rebaño porque ese señor nos enseñó a hacerlo caminó delante de nosotros también él quiere darnos el don de ser pastores aquí no se puede ser pastor sin ser oveja de la misma manera que no se puede ser oveja sin ser pastor y lo primero que se le pide a quien ha recibido el ministerio del pastoreo que en primer lugar será el obispo se le pide ser la oveja más humilde y doci y nadie sabe mandar si no sabe obedecer y nadie sabe predicar si no sabe acoger la palabra pero es que pasa lo contrario también que nadie puede ser oveja humilde si en ello no va implícito la llamada a pastorear a sus hermanos pastorea a mis hermanos le dijo el señor a Pedro y lo repetimos hoy de nuevo cuando comienza el cónclave de la iglesia católica para elegir a ese pastor que guíe la iglesia eres oveja pero pastorea a mis hermanos todos tenemos algo de pastor y todos tenemos algo de oveja ante Cristo todos somos ovejas humildes y fieles debiéramos de serlo y recibimos de él la encomienda el pastoreo de ser testigos suyos fijaros aquellos humildes pastores se convirtieron en testigos del resucitado también hablaremos en Jerusalén de un grupo de mujeres que eran despreciadas en la sociedad judía que es cuyo testimonio no se consideraba pálido el de una mujer en aquella sociedad bueno pues el señor las eligió como los testigos principales y aquí pasa lo mismo unos pastores que no tenían ningún tipo de rango en la sociedad judía que no su testificación no servía son elegidos como los testigos del nacimiento del señor en esta paradoja estamos todos inmersos aquí el que no sirve es elegido por el señor para servir y para dar su testimonio y su vida en unión con cristo por el rescate del mundo os invito a que hagamos un silencio escuchando esta esta suave brisa de este santo lugar de las cuevas de los pastores suave brisa que nos invita a pedir humildemente el don de la pobreza de espíritu si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos cuando lleguemos a la plaza de Belén haremos ese rito de tener que pasar por una puerta muy baja y tener que agacharnos para poder entrar por esa puerta y si recordáis ya van dos veces porque en el monte de los en el monte de las bienaventuranzas decíamos que aquellas ventanas de aquella basílica octogonal ventanas muy estrechas y muy anchas también simbolizaban la necesidad de agacharse empequeñecerse para ensancharse y aquí pasa lo mismo si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos danos señor la gracia de ser niño danos señor la gracia de la infancia espiritual de la pobreza de espíritu como don único como exigencia única como requerimiento único que se nos pide para acoger el don de Jesucristo el don de Jesucristo y el don de Jesucristo y el don de Jesucristo y el don de Jesucristo se nos pide